ya está creciendo la milpa, ya luego van a ver elote chile tomate frijoles repollos hasta huerta tenemos aquí aquí están los serpinos estos tomates ya están bonitos ya llevan tomates, muchos tomates miren como están una matata de frijoles esta el chile, ya tiene chile también una matata de repollo y esta es la milpa miren como está ya hasta luego van a ver elote qué les parece chula ya van ya va a estar de toque todo esto frijoles de todo todo esto vamos a ver